Mucho eso de querer comunicar algo no es nomás comunicarte por comunicarte, es como tener algo que decir. No puedes, o sea, puedes pasar años y años perfeccionando cómo tocar un instrumento y cómo cantar y demás, pero al final de cuentas como la trascendencia de esas grandes figuras que tenemos es como la técnica con lo que lo hizo, pero también qué te estaba queriendo decir, o sea, como la sustancia de lo que te estaba queriendo decir tiene mucho impacto. Para que algo sea trascendente. Como lo que decís ahorita de combinar esos factores de qué puede conectar con la gente y qué tanto puedes explayar tu calidad musical con una pieza de contenido. Entonces si eres artista no solamente tienes que enfocarte en que seas el mejor en técnica, también tienes que salir a vivir cosas para tener algo que decir. La neta sí, muchas de esas situaciones se dan también a base del capricho, la neta. Y lo digo yo como compositor primerizo, si se puede llamar así, o como creador de contenido primerizo. Parte de eso también pues es querer mostrar algo, ¿sabes? Como que ok, soy bueno en algo, ¿cómo lo muestro? Y a veces esas maneras de mostrarlo pues no terminan conectando con la gente. No sé, ¿qué factores utilices tú aparte de eso? No sé cómo es vivirlo. Ustedes componen en Agnes. Sí, o sea realmente... Justo empezó hace un año, estamos en febrero, sí. Empezó hace un año el proyecto. Yo llegué a Mochis porque mi mamá le dio COVID. Y yo vivía... O sea yo llegué a Mochis a trabajar en su trabajo porque a las tres personas que trabajaban ahí les dio COVID. Entonces no había nadie. ¿En qué es el trabajo? Mi mamá es veterinaria, entonces si nadie estaba trabajando ahí y mi mamá se ponía grave, no iba a haber dinero. ¿Para qué? Porque pues es autoempleada. Y yo vivía en un departamento de un amigo de mi mamá, mientras ella estaba en mi casa, para no enfermarme yo de COVID, mientras mantenía el negocio. Y no sé por qué yo en esas fechas, o sea ya estaba como me voy a graduar en seis meses y ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cuál es el paso siguiente? Y yo ya tenía todo planeado para graduarme y empezar a trabajar como psicólogo. O sea, estaba haciendo un diplomado al mismo tiempo, sí. Estaba haciendo un diplomado al mismo tiempo, de fuera que fuera a estar, porque nunca estuve seguro si me iba a quedar ahí o aquí. O en Culiacán incluso. Y era como, a ver, ¿qué voy a hacer después de este paso? O sea, no sé. Y justo en ese momento, cuando yo ya lo veía hacer, que ya tenía todo planeado para hacerlo, me entra otra vez ganas de hacer música. Y yo de que yo, no güey, o sea. Pero, o sea, ¿cómo fue eso? No sé, solo mi mente no dejaba de pensar en, haz música. Y yo de que, ¿por qué? O sea, ¿por qué ahorita? Yo ya tengo mi futuro pensado de otra forma distinta. No me hagas esto, mente. Pero pues no lo podía dejar de pensar. Y llegué, aparte, todavía no sonaba nada bien mi voz. Nada bien, porque apenas había dejado de cambiar. Entonces, pues sí. Y le digo a Ian que hagamos música así nomás por a ver qué sale. Sí, para quitarte la espinita de tal de que haz música. Sí, que tenía ganas de hacerlo. Y... Ian me dice, ok, pero hay que decirle al frecho. Y yo, ok, no conocía quién era al frecho. Nos habíamos visto alguna vez, creo. Pero no, nunca habíamos platicado. Y... Nos vimos en Tecilia. Y platicamos así como que llegó al frecho. Así como... Como si fuera un... De negocios. Acá algo bien propio. Entraje mi portafolio. Sí, prácticamente como, a ver, hay que hacer música. Y firmar este contrato. No, pues fue así como que yo les dije, la neta, quiero hacer música. ¿Qué género? Pues sabe lo que salga. Yo lo que puedo aportar es escribir. Porque en realidad lo que hago es escribir. O sea, escribe. Eres más letrista en ese sentido. Sí, entonces les dije, la neta, yo según yo, nunca he escrito una canción. ¿Escribías poemas? Pues escribo lo que me salga. Ok. Entonces les dije así como... Tengo mucho que no hago música. Ustedes estudiaron la carrera. Si jalan, yo jalo. Y viceversa. Y me acuerdo muy bien que Fercho dijo como... Me gusta que desde el principio estudia tiene como cierta formalidad. Vea. Y nos vimos como a las dos semanas creo de nuevo. Y Fercho ya tenía una canción hecha. Completa. Le faltaba letra y me decían, no me gusta. Las letras que le he intentado hacer. Porque siempre me suenan a tal cosa. Y no me gusta. Pues ten, a ver qué haces tú con él. Y no tenía melodía creo. Entonces Ian sacó la melodía en su mente, la grabamos con un teléfono, me la llevé de tarea y le escribí letra. Entonces fue así como de que se las presenté. Yo ahí nervioso de que les gustó. Y creo que ahí fue como que cada quien aportó su grano y mágicamente esto funcionó bien. Como a los meses, dos meses, yo escribí mi primer canción solo. O sea, como una maqueta de una canción. Guitarra y voz nada más. Y según yo no podía. Entonces para mí fue demostrarme que sí podía. ¿Nunca has escrito una canción antes tú? De broma. O sea, de broma, pero nada serio. Sí, 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 de verdad. Yo me acuerdo que escribí acá una de los chetos nomás. Sí, una tontada así nomás. Sí, sí, pero funciona. Sí, o sea, una vez... O sea, ¿por qué se da esta... ¿Sabes? Es como que esta diferencia de... ¿Por qué puedo hacer algo en broma y cuando lo quiero hacer no sale? Sí, 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 exactamente. Siento que nos bloqueamos nosotros nomás. Sí, o sea, como lo que te decía ahorita, es parte del capricho. Querer componer algo trascendental todo el tiempo. Sí. Cuando a lo mejor los artistas grandes nomás se divierten haciéndolo. O sea, nunca vamos a saber eso. Me acuerdo que yo les dije... Yo no me interesan escribir canciones de amore. Y la canción que escribí solo era de amor. El 90% de las canciones son de amor. Bueno, es amor, pero... Pero sigue siendo amor. El caso es que pues ya quedó esa. Sí. Y se las enseñé. Y les gustó. O sea, fue así como... Arre. Y justo es la primera canción que vamos a sacar. Entonces, las cosas se fueron dando. La verdad es que los admiro mucho como artistas también ellos dos. O sea, digo que no podría haber hecho esto con dos mejores personas por la... O sea, por la capacidad musical que tienen. Por el equipo que hacen ellos dos también. Y el tipo de personas que son igual. O sea, la ética de trabajo. Pues no, o sea, la amistad. O sea, tener un proyecto de este tipo es también crear una relación que se tiene que mantener y que habla de comunicación. Y más allá de qué aporta cada quien para el proyecto en sí. Y pues los admiro como músicos y también como humanos. O sea, Ian y yo nos conocimos a los 12 años en clase de guitarra. Ok. Y ambos antes de nuestras transiciones. O sea, nos llamábamos igual para empezar. ¡No mames! Nos llamábamos igual. Y nos gustaba para amor a los dos. Me acuerdo ahí. ¡Qué curioso! Entonces, nunca tuvimos un proyecto juntos. Solo éramos amigos. Con el tiempo... O sea, cuando yo vivía en Guadalajara casi siempre nos veíamos cuando venía para comer ramen. Siempre eran nuestras salidas para comer ramen. Y ellos dos estudiaron la carrera juntos de música. O sea, entonces, pues Fer Chomí se me hace bien curioso que... Pues trabaja con dos vatos trans. Y me acuerdo que me contó que una vez cuando él estaba... Cuando él estaba más joven, cuando era puberto, estuvo en un equipo de fútbol donde él era portero y había puras mujeres. Entonces siento que... Que no sé. O sea, como que... Si es muy... Si es un hombre que no es... No es este hombre sinaloense, músico o acá hegemónico, machista. O sea, está más sensibilizado con... Tiene valores. O sea, es más sensibilizado con otras cosas. Sí, sí, sí. Y siento que eso no... O sea, como que... Sí, eso también incluso tiene que ver con... Con la manera que se relacionan entre ustedes. Ajá, sí. No es... Sí, no es... Claro. No sé qué más decir. Los quiero mucho. Ok, pues un saludo.